Bueno, a esta no se suelta. A ver si esta no se suelta. Ya se me han soltado dos. Esta es la más pequeña. Me ha marchado antes una... Me ha marchado con la mosca. Voy a hacer una como un animal. Igual aquí no se puede poner un 12. Hay truchas muy grandes, no sé. Pero me partió... Me marchó con la mosca, la de antes. Ahí está. Muy guapa. No tiene muchas pintas rojas aquí las truchas. Ahí la podéis ver. Podéis ver... Picada una mosca... Ahogada color butano. A ver si puedo quitar el anzuelo. Finamente. ¡Hala! Muy guapa, venga. ¡Hala! Ahí está. Ahí se fue. Ahí se fue. nos vemos en el paratro. Aquí. ¡Gracias!